Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Romeos Total War En la campaña con Roma en el 10 Impera Y los Avernos nos acaban de crear la guerra Pero hemos sacado algo bueno, que es un montón de comercio Con el Imperio Serio, Ucida, con Pérgamo Con Namentes, Icenos, Frisia, Quim... Tú no, Suevos Y por aquí, todos los que están en guerra con esta gente Así que bueno, supongo que no serán tan tontos como declararme la guerra Y romper su acuerdo comercial Vamos a pasar de turno, voy a ahorrar el dinero que tengo Y espero que ya los edificios empiecen a crecer Y demás Vale, el médico está ahí Aquí, hombre, podemos sacar esto Pero es que voy a ahorrar Necesito ese dinero para el ejército César en la Galia Ha perdido ejército Vale Vale Pues eso, hay que traer a la legión ya Hay que armarla Y para adelante Y para adelante No tienen acceso militar, creo, ¿eh? Ah, que va a salir Vale, vale Facción destruida Infelices Vamos a acabar con estos Debeles púnicos A mí Vale Eh, ¿tú cómo vas? Bueno Va bien Vamos a Eliminar gran parte de esto A ver cómo influye eso Bien Vale, tú te mantendrás por aquí Ahí Patrullando Tú, bueno, más o menos ya estás bien Vale Voy a poner aquí Para reclutar balistas y demás 70 de moral 70 de moral Espera, vamos a empezar reclutando Sí, hombre, venga Para arriba 4 Y ya me he pulido todo el dinero Tío, es que son 1.000 Son 4-4 Son 4-4 Balista Hombre, 2 balistas Dos balistas Puedo reducir el número de élites a 3 Dos balistas y caballería Vale, la armada Que sufre recorte o no Yo creo que sí No es tan necesaria ahora Esto me da pena Vamos a quitar esto Y Todas las Están cobrando Sí La más rica La más rica es esta Obviamente Voy a ponerme aquí Voy a salirme Para que tenga orden público Aquí debería también De Recortar un poco Vale Yo creo que con una legión Dos protegiendo Este protegiendo El avance Iré a por Uf No, iré a por Es que esto me puede abrir Dos Bueno, ya que pasas por Ah, no quieres Prefieres pasar sin acceso militar Vale, vale Lo que tú veas Vamos a ver Porque si Quítame esto Tío Esto de menos lo de la tierra Hay que quitar todo A ver Si conquisto esto Me pueden salir pues Más Si conquisto esto Tengo ya aquí Costa Y puedo ir Hacia aquí Pero esto me aseguraría Pues la provincia Es decir, salpina Pondría un frente Obviamente avanzaría las Las legiones Pondría una aquí La otra Vale Vamos a ir Vamos a ir aquí Porque Tengo estas Que protegen la ciudad Sé que se van a rebelar Y si conquisto Medlan Mediolano Pues pongo una legión Aquí Vamos Juntaría la legión Aquí Y Pues conquistaría Luego Masalia Vamos Vamos a ir A la idea Tengo 21 21 regiones 3 provincias En mi poder En La población total Hay 7000 Uy 7000 792 489 8000 Gracias. ¡Me ataca! Mirad todos los refuerzos que tengo. Ya me he jugado una batalla igual. Asimulamos y ya está. Dios, las bajas que he tenido. No sé para qué me fío el automático, pero bueno. Gracias. 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 Gente cansina. Gracias. 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 Tengo un buen colegio para... Bienvenido. Ojo que estos si pueden ser buenos Estos ya están felices Voy a poner aquí Y estos aquí Ah si, mejor Que me la convierta Estos ya están muy felices Vamos a llevarlo aquí, otro lado No hombre, no Bueno, vamos a pasar de turno Si, es capaz Y me la va a conquistar No lleva haciendo nada ahí en cuanto ve la oportunidad Bueno, da igual Ahora voy y la tomo otra vez Vamos a ver Gracias. Que la luz es un Ephilon de la puerta que está cerrando con un beso. Y que el horizonte del設pador puede�ibles. Su caballería es muy potente A ver, mis soldados Son muy malos Seguramente pierda la batalla Pero vamos a dejarle débil Me preocupan mucho sus caballos Gracias por ver el video Vienen los bárbaros Nos atacan los bárbaros O lloviendo Bueno, vienen ellos Vale, el refuerzo viene por aquí Y yo me voy a quedar aquí Por aquí Ah, que cerca, ¿no? ¿Sabéis lo bueno? Bueno, que en su día Me dediqué a mejorar Bastante la... La ciudad Ya, si corréis Os... Os... Os amo No, va a ser que no Venga, pasa atrás ¿Vale? No, 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 no. Demi Freemont. ¡Primen! 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 ¡Primen, ¡táfame! ¡Primen! ¡Muy bien! ¡¿Estás listo?! ¡Los todos mataremos! ¡Primen! 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 La que se viene. 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 Si muere el general estamos muertos. Tal cual. ¡Skarmisell! A ver si huye esto de una... ¡Gracias! Madre mía, los proyectiles están haciendo la partida. ¡Fuego! ¡Vosotros para bajar! ¡Vamos a proteger los enemigos! ¡Gracias! ¡Vamos a protegerlos estos! ¡Vamos a protegerlos! ¡Ya me estoy haciendo fuego amigo! ¡Vente aquí! ¡Aquí no! ¡Aquí sigue disparando! ¡Vamos a protegerlos! ¡Vamos a protegerlos! ¡Vamos a protegerlos! ¡Una de nuestras unidades ha usado toda su munición! ¡Nosos hombres huyen del campo de la batalla! ¡Esto es un espectáculo! ¡Suscríbete el camino! ¡Esto es un espectáculo! ¡Esto es un espectáculo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo de la Phantom ¿por qué? ¡Porque estoy listo de la caca! ¡Esta está lista! ¡Esta blanca! Una de nuestras unidades ha usado toda la carga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los proyectiles! ¡Los proyectiles! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque la legión le quedaba... Vamos a matar a su general... Es que no se como de bueno es. ¿Jabalinas? No son jabalinas. Vamos a... Vamos a inspirar a la tropa. Ya hemos dado una carguita Más o menos como aviso Vamos a cargar por la espalda Ya se asustan al ver la caería Ya Así sigue disparando ahí ¡Más o menos como aviso! ¡Wow! ¡Ah! ¡Tenido! ¡Ap! ¡Es que no se han hecho! ¡Ap! ¡Ap! ¡Hab! ¡Ap! 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 Están muy rodeados, que están en... No, ni se inmutan, ¿sabes? Voy a intentar... Aquí... Obviamente vuelven. Están en el muro de escudos. Están en el muro de escudos. Uff, todavía no lo veo, ¿eh? Yo esto... todavía no... Nuestros hombres huyeron el campo de batalla. Este es un muro de escudos. ¡Suscríbete! ¡Pero no me han dado cuenta! Están en el muro de escudos. Están en el muro de escudos. ¡Muy bien, digamos! ¡Habéis! ¡Dios mío, no! ¡Habéis! Se han quedado sin munición... No, todavía no... ¡Habéis! ¡Suscríbete! ¡Habéis! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias. 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 Y adiós. Gracias. Gracias.